¡Hola, claneros! Bienvenidos a Retos Mix, en esta sección donde hacemos el reto que vosotros me dejéis en los comentarios, ¿vale? En el día de hoy, un momento, le vamos a dar las gracias por aquí a Tomás Martín, que me dice, aniquilo, te reto a 12 gigantes, 3 sanadoras, 8 globos, 2 goles en claneros y el resto magos. En el castillo el clan monta puercos, ¿vale? Después me dice, hechizo, 2 de curación, 2 de rabia, 1 terremoto y 1 veneno, ¿vale? Me dice, dale a like, bueno, esto lo dice para que todos le den a like, para que yo lo vea, pero no hace falta, fijaros tiene un like que seguramente será el de Tomás Martín. Y el reto está en el primer ayuntamiento que te toque. Saludos desde Argentina, yo les saludo desde aquí, desde España, ¿vale? Y vamos a darle muchísima caña. Bien, claneros, es el primero que me toque, así que salga lo que salga, le voy a tener que dar ahí caña de España. Así que bueno, aquí tenemos todo lo que él me ha pedido, ¿vale? Sus 12 gigantes, el rompemuro, ¿vale? No me ha pedido nada, pero es que, bueno, sobraban dos espacios, ¿vale? Y rellenado con rompemuros, ¿vale? Después 8 globitos, 4 magos, 3 sanadoras, 2 golem, que hay mucho tanqueo aquí y poco DPS, ¿vale? Hay 2 golem, 12 gigantes y después los globos que son 8 que realmente yo no los pondría en este ejército. Pero bueno, después llevamos 8, perdón, 6 montapuercos y bueno, los 2 hechizos que ya lo estaba diciendo, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver qué nos sale, aquí nos podemos elegir, es el primero, ¿vale? 1, 2 y 3. Vamos a buscar partidas, a ver qué nos sale, buscando batallas, aquí a tope con todos vosotros. ¡Wow! Ya está, claneros, ya está. Ayuntamiento 9, veamos. Es un ayuntamiento 9 dificultoso, pero bueno, tenemos mi reina al 18, mi rey al 16 y vamos a darle muchísima caña. Lo primero que vamos a hacer es intentar tumbar este antiaéreo, ¿vale? Hechizos de curación, veneno, terremotos, ¿vale? Bueno, pues para eso vamos a meter un golem en esta zona y después golem primero y después todos los gigantes, ¿vale? Como llevo solo un rompemuro, vamos a tener que meter aquí una rabia y el rompemuro detrás. Pero bueno, el rompemuro, ¿por qué? Bueno, no pasa nada. Veamos, metemos ya, hemos roto ya la defensa, perfecto. Bueno, la muralla, vamos a tirar ya las sanadoras que van por ahí todas las... Y por aquí vamos a meter unos cuantos globos, perfecto. Metemos otra rabia, metemos una curación también. Vamos a meter este también por aquí, perfecto. El veneno para el castillo y clan, los globos ahí molestando. ¿Qué más tenemos por aquí? Globetes por aquí también que se acercan las sanadoras. ¡Guapísimo! Ahí estamos. Muy bien, vamos a soltar unos cuantos magos. Por aquí otro mago más con ese... Bueno, con ese que tenía yo ahí abajo, ¿vale? Que es un golem. Vamos a ayudar a ese golem con los tres últimos... Con los tres últimos gigantes que me quedaban. Le damos a la habilidad del rey en el último momento. Los gigantes están todo el rato ahí persiguiendo al golem, ¿vale? Fijaros que gracias ahí todo el rato los globos han ido bastante bien. Estamos aniquilando con los globos. Gracias, gracias, gracias que ha ido bien. Meto la curación a la reina, ¿vale? Para poder tumbar el ayuntamiento sí o sí, ya que es una reina 18, ¿vale? Clanero, entonces como que no hubiéramos tumbado ese ayuntamiento si no hubiera sido por la curación, ¿vale? 52%, dos estrellacas y está claro que no vamos a llegar al 100%, pero bueno, los globos la han liado parda. Por aquí el gigante y el golem también la han liado parda con el mago que iba detrás. Y ya hemos terminado, clanero, ya hemos terminado. No hemos podido elegir aquí batalla hoy, no hemos podido elegir base a cabo al atacar, pero hemos hecho el reto de Thomas Martín, ¿vale? Yo me doy por satisfecho, le hemos marcado dos estrellas, un ayuntamiento, nueve, muy parecido al mío, ¿vale? Tenía los reyes más o menos del mismo nivel y ha salido gigante 7, ¿vale? Que aunque he lanzado el veneno donde estaban y hacia donde podían ir mis tropas por si iban detrás, al final no hemos conseguido matar a esos gigantes, ¿vale? Se han quedado por ahí rezagados yendo detrás de mi golem. La verdad que ha sido sorprendente todos los gigantes ahí dándole muchísima caña a los golem. Así que bueno, clanero, este ha sido Retos Mix de este miércoles. Esta noche vamos a ver Mazo Mix, sí, una nueva sección dedicada al Clash Royale. Ayer colgué un vídeo de cómo utilizar las gemas en Clash Royale lo mejor posible y pues de ahí voy a coger el Mazo Mix para esta noche, ¿vale? Así que bueno, vosotros en este vídeo me tenéis que decir el Retos Mix que queréis para la siguiente semana, ¿vale? Como siempre, todos los miércoles sin falta. Así que bueno, clanero, yo ya me despido. Espero que os haya gustado. Así es así, dadle a like. Si no te has suscrito, suscríbete. Aquí abajo hay un botoncito, es gratis. Y nos vemos en el siguiente. ¡A por todas! ¡Suscríbete! 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 Gracias.